Aviso importante, si tienes una Xbox 360 y quieres instalarle el chip RGH pero no quieres invertir mucho dinero o pagarle un técnico yo te voy a enseñar como instalarlo sin estas cosas tan caras y tan solo vas a invertir 10 pesotes o hasta menos solo déjenme saber su apoyo aquí en los comentarios cuanta gente quiere que explique esto y lo haré en el siguiente video sin mas dilación, empezamos no me van a creer la joya que acabo de comprar en el mundo del coleccionismo hay algunas piezas épicas y otras legendarias en esta ocasión encontré esta Xbox clásica edición cristal congelada en el tiempo ya que la vendían porque hace años se descompuso y su dueño no quería invertir en su reparación la cual le salía bastante cara su precio original de la consola era de 1400 pesos digo original porque después el vendedor me subió el precio ya que recibió muchas ofertas afortunadamente solo me subió 100 pesotes y decidió respetar que yo comprara esa consola porque era la única persona que aceptó irla a recoger hasta donde él la tenía así que si el día de hoy me van a acompañar a comprar una consola congelada en el tiempo si les interesa el video del día de hoy quédense conmigo que enseguida comenzamos muchos se preguntarán por qué grabo este tipo de compras en incógnito y es que seamos realistas incluso en los tianguis por el simple hecho de traer cámara me suben, me duplican los precios de lo que compro y de hecho esta persona ya me había subido el precio ahora imagínense si sabía que estaba grabando entonces mejor no corremos riesgos y aquí no pasó nada aquí hago un llamado a todos los coleccionistas de la Xbox clásica una vez llegué ahí el señor tenía más cosas que vender como juegos de esta misma consola y no eran pocos, eran bastantes eran alrededor de 20 títulos y como los mismos juegos estaban almacenados y bien cuidados estaban en estética de 9 y 10 y como 5 de ellos aproximadamente estaban sellados si wey, completamente sellados la verdad no sé si me van a pendejear o qué pero no los compré ya que aquí quiero preguntarle a los coleccionistas ¿me apendejé mucho a no llevarme estos juegos sellados? estos son los juegos que recuerdo y venían muchos pero que muchos de deportes venían de carreras pero no venían clasicasos de la Xbox clásica por cada uno quería alrededor de 130 pesos ¿los hubieran pagado o los hubieran dejado? yo más que nada por la cantidad de juegos los dejé pero me voy arrepintiendo ahora igual y había una joya los voy a estar leyendo aquí en los comentarios pero bueno, de momento ¡vamos para casa! dime algo, ¿estás interesado en tener la más gorda? sí, la cartera, obviamente no seamos malpensados si es así descárgate esta app en Venomo podremos hacer trading e invertir inteligentemente en mi caso invertiré 50 dólares y diré que la gráfica subirá en un periodo de un minuto ahora solo toca esperar para ver los resultados y como ven aquí está el resultado de mi inversión una completa locura y solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos y si estás medio gay no te preocupes en la descripción te dejaré un link con 10 mil dólares renovables todo esto para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras si quieres más consejos para invertir sigue a DINOMO que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos sin más dilación sigamos con el video observen tremenda chulada acabamos de comprar sistema de videojuegos edición especial o la Xbox cristal para los compas siéndoles sinceros esta es la primera vez que tengo esta consola en mis manos y llegó en caja si encajada como les gusta no sea grosero señor pero ya fuera de bromas esta consola solo la había visto en colecciones en los tianguis en fotos y demás nunca la he visto de cerca y la verdad es que la caja es otro pedo les voy a estar poniendo unas tomas que tomé yo con mi celular para que vean el estado de la caja verdaderamente siento yo que para ser la primer caja de esta consola siento que está bastante bien y por su precio de 1400 pesos salimos ganando de todas todas bueno de 1500 recordemos la jugada que nos hizo ahí el vendedor pero bueno eso ya es otra historia la consola me animé más a comprarla aunque subió el precio y demás porque me di cuenta que en las fotos se veía bastante bien y es que cuando conocimos al vendedor nos dimos cuenta que es de esas personas que atesoran las cosas como si fueran oro él sabe lo que le costó él la compró ese es un verdadero hombre no simplemente fueron niños que suelen destruir todo y tal yo me incluyo en esa lista como yo no compré mis primeras consolas las destruí y las usé a más no poder pero esta persona como ya era una persona adulta cuando adquirió esta consola le dio el amor y el cuidado que estas consolas necesitan así que si está en muy buen estado pero ¿por qué la vendió en este precio? y es que la consola está descompuesta no es cierto diles que no es cierto así que vamos a ver que le duele vamos a ver que tiene esta consola y a ver si la podemos resucitar de la vida así que vamos a probarla y vamos a ver que sucede vamos a sacarla de su cajita quiero que me acompañen a ver el unboxing porque tanto para ustedes como para mí va a ser un placer que excelente servicio no se ve nada pero bueno supongo que ahí ustedes lo están viendo mejor y es que aquí se ve el controlito edición especial tan solo el control en su edición ha de estar costando sus que unos 300 pesos 450 más o menos el puro control lo siguiente son los cables obviamente completamente original con su marca de Xbox como pueden observar ahí está su leguita y todo y lo que más me sorprendió y obviamente no mencioné es el primer cable original de la Xbox que yo conozco de la clásica yo pensaba que todos los cables eran genéricos y ya ya que esos cables de grabadora son muy comunes nunca me imaginé que mandaran a ser cables originales miren aquí la persona lo distinguía porque le puso Xbox o eso intentó poner pero quiero que vean esta es la muestra clave y lo vi en fotos de internet de que es completamente original el cable de alimentación nunca lo había visto en persona pero bueno es un plus y lo siguiente es este control azul tremenda chulada este control también llega a costar como que sus 300 400 pesos más o menos es un control también bastante cotizado y no se suele ver tanto en los tianguis así que pues si también encontramos este control no se la neta que chulada quitamos el cartoncito y vean aquí ya se le ve la carita a la Xbox clásica con sus uniceles completamente originales que los uniceles les voy a poner fotito aquí se ven como en forma de X de la Xbox clásica es un tremendo detallazo y los tiene completamente originales la neta que locura y listo aquí tenemos la Xbox clásica vean nada más la estética que tiene uff tremenda chulada lo que más me sorprende de esta consola vean y lo vi yo en persona este plastiquito de aquí es de que está nuevo o sea nunca se lo quitó nunca se lo quitaron y pues aprecia este pequeño detalle eso nunca le quitaron su plástico de nuevo y aquí lo tiene así que esto está completamente intacto no podré decir que todo está intacto pero esto al menos nunca fue removido en cuanto a la tornillería la tiene toda tiene sus gomitas de estas antiderrapantes tienen todos los tornillos y si obviamente la consola ya había sido abierta de hecho la misma consola está chipeada así que no tendría que sorprendernos que la consola esté abierta porque el chip de estas consolas se tiene que instalar de manera física no por medio de usb o algo así ni usb tiene de puertos así que bueno la vamos a conectar y vamos a ver qué fallos tiene y listo ya tenemos la xbox clásica totalmente conectada como lo pueden observar vamos a encender la consola para ver qué error tiene qué le duele qué le falla tremenda nostalgia si se tiene ese como corto de imagen es por el adaptador que yo tengo que es de RCA HDMI se corta por unos segundos y ya luego da la señal así que no se agüiten así que vamos a esperar a que nos dé el error ya está tenemos el error 07 nos saca una advertencia en todos los idiomas que se podría decir que es en portugués y español que es el que nos interesa necesita asistencia llame a servicio de soporte por dios qué gran idea cómo no se me había ocurrido pero el día de hoy yo les voy a enseñar cómo arreglar este problema paso por paso sin llamar al soporte y obviamente de la manera más económica así que si quieren aprender pues quédense conmigo que ahí va lo chido y listo ya tengo aquí la consola lista vamos a quitarle sus gomitas antiderrapantes ahí está luego se los volvemos a pegar con cuidado y un pegamento completamente adecuado vamos a empezar a desmontarla son los mismos tornillos que ocupa la Xbox 360 también la Xbox One bueno el desarmador así que es la misma puntita por si ya has desarmado otra consola y no te animas a desarmar la clásica con los mismos desarmadores de otra Xbox puedes desarmar esta ahí está listo y listo empezamos a retirar absolutamente todos los tornillos una cosa que les tengo que decir ahorita que volteemos la consola por completo y es que observen cuando nosotros le quitemos la tapa de arriba vean sale sin problemas sin que le peguemos sin nada miren ahí está con cuidadito cuando metamos de nuevo la tapa güey tiene que entrar igual que como salió muchas veces la gente se chinga las consolas por armarla putazos y ponerle los tornillos a putazos así que no hagan eso banda con cuidado y con medida ahora si ya que la tenemos totalmente abierta y la tenemos destripada vamos a empezar a analizar el problema que es el error 07 o de las letras en muchos idiomas el principal causante de este problema es este cable el cable id aquí lo tenemos como pueden observar este cable se ve en muy buenas condiciones véanlo se ve como nuevo y ni siquiera se ve sucio observenlo se ve en bastante buen estado pero nunca hay que confiarnos vamos a empezar a quitar todo y la principal razón sería este cable aunque verdaderamente se ve en buen estado yo les recomiendo cambiarlo y testear si ya funciona porque si es muy común que se chingue este cable así que les recomiendo cambiarlo directamente mi principal recomendación para arreglar la clásica es testear estas cosas primero cable id luego podríamos pasarnos a este cable de alimentación que es muy raro este cable si puede fallar pero puede fallar porque se le salga algún cablecito de acá o algo así así que este por simple vista podrían ver si está mal así que si lo tercero sería checar esta entrada de aquí abajito la entrada id que luego cuando le ponen los cables suelen barrer los pins si un pin de ellos está doblado quiere decir que ese es el principal causante de estos problemas pero como pueden observar aquí se ven perfectos y se ven todos bien paraditos así que no creo que sea ese problema posiblemente sea el cable id parecerá una tontería pero este cable se ve más puerco pero yo sé que funciona lo saqué de una xbox clásica que está al 100% así que yo ya sé que este cable sirve del otro no sé puede estar muy bonito puede estar en buen estado pero las apariencias engañan y así como se ve puede estar bien culero puede ser el más culero de todos así que vamos a instalarle un cable id que sepamos que sirva y vamos a montar para ver que tal ya la acabo de encender ahí está el intro otra vez se corta vamos a ver si nos sigue dando el mismo error una de las peores cosas que nos puede pasar con este error es que después de checar lo primero que les dije sea lo temible lo más costoso que sea el lector o sea el disco duro hay que hay que estar al pendiente aunque yo escucho que gira muy bien el disco quizás yo vaya a arrancar y no otra vez y es absolutamente el mismo error el 07 así que perdón por subestimarte cable estabas en muy buen estado y al parecer lo sigues estando así que podremos descartar directamente el cable id lo siguiente que deberíamos de testear es el disco duro o ese lector y aquí es donde debe entrar en cuenta nuestro sentido común ya que el disco duro está girando muy bien no se escuchan ruidos raros se escucha bastante bien yo creo que debe de ser el lector y de hecho no me había percatado de eso pero guachen déjen el apago para no moverlo mientras está encendido pero observen al lector aquí le faltan tres tornillos solo tiene este que es como de la garantía así que posiblemente sea lo que nos sirve ya que no tiene ningún tornillo y eso se me hace bastante sospechoso vamos a volver a desmontarla ah veremos que sucede estoy un poco nervioso y listo ya he desmontado el lector le quité el último tornillo que tenía que es de la garantía y me acabo de dar cuenta que este lector ya está muy toqueteado me da que pensar que la persona el dueño de esta consola le intentó meter mano porque obviamente la consola sirvió en algún momento y él le quiso meter mano a lo mejor la bandeja no salía intentó hacerlo por su propia cuenta pero lo terminó chingando ya que me doy cuenta principalmente aquí hay plásticos que están algo rotos por ejemplo aquí hay plásticos rotos salieron algunas cosillas por ahí volando también de plásticos y lo principal que noté inmediatamente yo desarmé el lector de haberlo calado y toqueteé estos chips este chip de acá estaba muy caliente y ya saben cuando un chip se sobrecalienta es porque ya está descompuesto así que este de aquí principalmente era el que estaba caliente y me da que pensar que ya está muy toqueteado que ya no tiene reparación y sinceramente no me gusta meterle mano a cosas ya tan toqueteadas así que yo creo que eso ya no tiene reparación sin embargo tenemos algo un punto a favor en nuestras manos y es que la Xbox clásica no es como la 360 la One o la Xbox Series X o S que su memoria NAND está directamente ligada con los lectores y así si no coincidan la consola no arranca en caso de la Xbox clásica podemos intercambiar los lectores ya sea por ejemplo este lector o ponerle un mismo lector con entrada ID que sea por ejemplo de PC o de alguna otra cosa con que tenga la entrada ID ya es suficiente para que sea compatible así que voy a proceder a ponerle este lector que ahí tenía le acabo de hacer su mantenimiento por eso no tiene tornillos le acabo de hacer el mantenimiento para que salga de forma correcta y pues vamos a instalarlo vamos a ver si jala y si jala ya solo sería cuestión de cambiarle el plastiquito que está acá y listo ya tenemos la Xbox clásica conectada con el lector que le vamos a testear vamos a encenderla si dado caso de que no fuera el lector es el disco duro ahí si ya nos veríamos en un buen problema pero bueno les digo que el pantallazo negro pero es normal así que vamos a esperar ojalá y solo sea eso vamos ¡ah! ¡ya está perros! ¡ese verga es mi ídolo a la verga! ¿vean? ya inició el sistema operativo del hack y a ver aquí tengo el control y vamos a conectarlo y listo ¿vean? aquí podemos ver ya estamos en la interfaz de la Xbox clásica chipiada tenemos aquí el disco duro y bueno tenemos la dashboard los emuladores aplicaciones tenemos juegos tenemos el Crazy Taxi tenemos Grand Theft Auto y tenemos Marvel contra Capcom 2 en cuanto a dashboard ¿sabes? ¿tiene algo cargado? ¿no? no tenemos nada aplicaciones ¿qué aplicaciones tendremos? tampoco tenemos nada y aquí pues si tenemos bastantes emuladores ¿no? tenemos el de 64 el de Super Nintendo tenemos el Mameox Launcher y también tenemos bastantes juegos de esta consolona a ver es emulación emulación siempre puede tener este tipo de cosas al cargar por último solo falta calar esto ok ¿qué es el lector? o si salió perfecto no lo vieron en toma pero si salió vamos a ponerle el disco y vamos a ver si funciona perfectamente porque ya si funciona el lector y todo el pedo porque no sé si funciona según yo si sirve pero si funciona el lector pues ya simplemente bastaría con cambiarle el plástico el plastiquito y ahí está papá si lo ha detectado ahí está tenemos un juego así que podría decirse que también le juegos que la consola está jalando al 100% y los controles se ven que también están bastante bien ¡qué rico! ¡qué chulada! ahora solo sería cuestión de cambiarle esta pieza se la vamos a cambiar y pues la montamos y ya creo que sería todo me acabo de percatar de algo quiero que vean todos estos rastros de acá está húmedo y la mayoría se los llegamos a quitar esta pieza de aquí del otro lector salió bañada de DW40 WD40 perdón quiere decir que el antiguo dueño en vez de ¿qué te podré decir? de desmontarla y echarle poquito con los cotonetes tal cual abrió el lector y le echó WD40 lo peor que puedan hacer de hecho no se recomienda tanto echarle WD40 y si se lo vas a echar échaselo con moderación con cotonetes y así si le echas directamente el spraytazo es casi 100% seguro que te lo vas a chingar y esta es una clara prueba de que pasó y pues ese fue el problema con el señor esta pieza salió bañada de DW40 WD40 ya cabronable bien y pues bueno esa fue su sentencia de muerte por lo cual se descompuso el lector así que no lo hagan banda y bueno banda ya quedó la consola completamente montada vean la estética se ve bastante buena y pues los plastiquitos de nuevo le dan un plus bastante bien además de que tenemos juegos tenemos emuladores y tenemos un lector completamente funcional el cual su antiguo dueño lo intentó arreglar y al parecer no pudo pero pues ya quedó al 100% le juego sale bien es una consola que a lo mejor llegaría a pasar por recién salida de la caja la verdad es que se ve de 10 ahorita lo voy a poner en su cajita y va a regresar ahí a pasar un buen tiempo porque va a ser parte de nuestra colección sinceramente yo siento que es un consolón y quedó de 10 pero déjenme su opinión aquí abajito en los comentarios por el precio ¿creen que haya valido la pena? 1500 pesos que me subió la persona ¿creen que valió la pena? yo digo que 1000% pero los quiero escuchar aquí abajito sin más tardarme yo soy Xpector y que el dios de esta basura y suelo hacer este tipo de videos si quieres ver más suscríbete activa la campanita y nos vemos hasta la próxima adiós soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia logran tener paz pero la tienen con guerras no hay misericordia si blasfeme existencia hipócrita no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes no lo dejen en mis manos ¿acaso? es que ya lo olvidaron deja Jesús en las uñas y lo llenaron de esclavos ¡esclavos!